La Feria de Teatro de Castilla y León sigue con el telón levantado en Ciudad Rodrigo. Todas las mañanas está en marcha Divierteatro, espacios donde se veta la entrada a los adultos y donde un sinfín de actividades hacen las delicias de peques y adolescentes. Pero para captar al público infantil a las artes escénicas hace falta más. Humor, tecnología, virtuosismo instrumental, magia e ilusión define la obra, las cuatro estaciones ya no son lo que eran. Una función de teatro che y moche que muestra una nueva forma de disfrutar de la música clásica. No todos los espectáculos se desarrollan en grandes teatros. La compañía Miguelillo convierte en Felicia a una mujer sin cabeza, una vieja y pequeña caravana en un gran escenario y a un auténtico laboratorio donde todo es posible. Además de la representación de obras y espectáculos, esta feria es el contexto perfecto para reuniones y actividades de profesionales del sector. En este sentido, la Feria de Teatro ha asumido el encuentro de trabajo de COFAE, la coordinadora de ferias de artes escénicas. Junto a las 45 compañías que representan espectáculos, la Feria de Teatro también da la posibilidad a compañías de Castilla y León a presentar sus proyectos a los programadores. Una oportunidad que han aprovechado Conce de Clown de León, Mundanal Ruido y Emboscada Producciones, ambas de Valladolid y Salatium Teatro y Maricastaño Teatro de Segovia. Volvemos a los escenarios con la Comedia Aquilana, coproducida por la compañía Nao de Amores y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Una historia que gira en torno a los amores del escudero aquilano y la princesa Feliciana, hija del rey Bermudo. Funciones durante todo el día, actividades para profesionales y para niños y representaciones que se salen de los escenarios y sorprende a la gente en su lugar de trabajo o en plena calle. Esto ha sido parte de la tercera jornada de la Feria de Teatro de Castilla y León. Gracias por ver el video.